hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chakranay chicos vamos a ver un nuevo episodio de 7 días para morir estamos todavía picando acá y esperamos sacar obviamente diamante sería genial obviamente no siempre se sale o se saca por lo menos y necesitamos también carbón así que prontamente vamos a empezar a salir a buscar carbón el carbón yo no sé en qué piso está la verdad tal vez está yo creo que más arriba que no tan abajo sino más arriba por si posiblemente esté en el piso los primeros pisos de de silver oreja es muy bueno y porque nos hemos encontrado con uno de estos hijos de su madre posiblemente claro este yo creo que no sé en qué piso pero en un piso mucho más arriba yo creo que ese material es como para que esté casi en el primer piso no sé no sé si en el primero pero sí probablemente muy cerca al primero entonces va a ser lo mejor va a ser como que buscar en tiny oreja en tiny oreja tiny oreja y bueno hierro muy bueno muy bueno vamos a ver este es la misma cuea que acabamos de pasar que le voy a la voy a tapar porque no silver es siempre siempre vamos a sacar silver es rarísimo no sé si es tan raro como el diamante la verdad porque no creo pero no deja no deja de ser raro tenemos por ejemplo esta armadura de silver que nos ha durado bastante yo creo que tiene menos defensa que la de hierro creo que tiene mucho menos pero es raro que no sé que el material sea menos posible encontrarlo por lo menos me parece que es más difícil encontrar silver que hierro el hierro es un poco más simple creo entonces voy a terminar de me quedan no me quedan muchísimas todavía picas no sé si me aguanten las minternas o sea las antorchas la verdad no creo pero lo dudo no creo que me alcancen las antorchas pero vamos a hacer lo mejor posible tiré una pica nada que ver no sólo mirar mucho hacia arriba tengo que también tener en cuenta de que arriba podríamos encontrar algo igual es bueno de vez en cuando mirar un poco hacia arriba estos son son túneles bastante largos yo no sé vamos 45 mira hemos sacado mucho muchísimo hierro yo creo que con este hierro ya es suficiente como para concentrarnos en lo que estábamos concentrados antes o sea en buscar diamantes a salir muy pocos así que probablemente ya por ahora no voy a buscar más diamantes voy a parar un poco la búsqueda de diamantes terminando este este largo camino o sea voy a irme un poco a batallar y a explorar un poco el bioma nuevo que encontramos no creo que baje al dungeon nuevo no creo porque que me parece un poco arriesgado la verdad bajar por ahora a ese dungeon voy a ocupar la experiencia para encantar un arma no va a ser un arma de de silver no va a ser un arma de plata o sea no de plata de de hierro porque obviamente lo que más encontramos o más tenemos en este momento es hierro así que podríamos repararla en el yunque que es como una buena idea no creo que si es una buena idea entonces probablemente claro la mejor y creo que la mejor posibilidad sería encantarla o sea hierro, encantar con hierro y si se llegara a romper la podríamos reparar sin ningún problema no y aquí hay otra pequeña cueva que no tiene nada especial o sea que vamos a cerrarla y esto es lo que sacamos y fíjense que ya me pase o sea realmente es aquí es donde junto creo que es acá donde junto la la mina si ahí es y esto es Tainiore esto es Tainiore eso es Sal y ya bueno voy saliendo de la mina la verdad no voy a seguir por ahora en esto voy a como les digo explorar un poco el bioma ya con el hierro que tenemos lo defendemos bastante bien tenemos como pasó una armadura entera lo ideal sería ir un rato a la trampa de experiencia y utilizarla para entonces me estoy equivocando creo que esto es hacia allá chicos si no me equivoco como es tan grande la verdad que no no pero veo que no conecta o columna con ninguno de esos lados y que probablemente sea bueno hacer una entrada acá total esto lo que va a hacer es unir solamente en un calabozo lo voy a seguir picando lo voy a seguir picando y lo voy a unir entonces ahora fíjense voy a unir eh los caminos eh y y según esto la salida está para allá y claro está para acá pero no no hemos puesto o sea no hemos no habíamos salido por acá nunca así que voy a salir por acá esta vez me atrapó creo que una tela de araña voy a sacar el hierro que parece que abunda aquí o por lo menos hay bastante fíjense fíjense que acá de la nada salió bastante hierro o sea salió bastante hierro entonces aquí utilizamos la espada para sacar esos strings y no dejar esas estelarallas botadas y me caí así que voy a subir y esto debería unir eh si debería unir las cuevas esto debería unir las cuevas cuarzo pensé que era diamante y dije guau 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 eh y yo debería tapar un poco esto para no eh quemarme eh o sea si por lo menos entonces pareciera o sea en un momento pensé que que unía las cuevas pero no las unen esto es totalmente aparte o sea necesitaría si quiere salir tendría que salir del otro lado o sea tendría que salir por acá eh entonces no lo malo de esto es que no puedo ver el mapa y esta es una cueva que no tiene nada que ver con la salida la verdad la salida en realidad está a este lado no esa era otra cueva eh que se unía con esta no pero no tenía nada que ver tampoco así que claro yo creo que probablemente el eh probablemente el carbón esté más arriba no sé en qué piso la verdad pero probablemente en este piso o algo por el estilo este piso cuál es este piso es el 48 pareciera no como que siempre el carbón está en un piso más arriba que él por lo menos esa es la experiencia que he tenido yo no voy a sacar esto ah no tengo espacio no bote no bote la piedra así que no tengo espacio voy a tener que botar la piedra y después voy a ir a la trampa de experiencia la verdad eh voy a botar la piedra entonces tengo un tipo que está viniendo hacia acá eh y otro que está atrás mío eh son dos así que la mejor idea será tener mucho cuidado la verdad vengan vengan con Paki y ellos te pueden llegar a soltar armaduras lingotes de oro y entre otras cosas eh por lo menos entonces a mí me han soltado armaduras y lingotes de oro entonces ahora sí voy a botar esto botar esto botar esto botar esto 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 entonces eso es como lo que voy a botar la verdad eh voy a recoger esto que no lo recogí eh bueno y ahí rompí más de lo que debería roto entonces entonces voy a tener que replantarlo realmente y voy a aprovechar de sacar algo de sandía bueno bueno ya yo 64 es mucho así que voy a dividir esto en dos y yo no sé si de acá se está podría ajustarse tal vez tengo arte bastante obsidiana quiero hacer un portal de netter igual en algún momento así que ya estoy flackeando de carbón eso tiene eso no tiene son 32 y aquí ya no tengo carbón fíjense esto es comida y esto es Peridot Peridot que será el Peridot o para que servirá servirá el Peridot servirá de algo el Peridot sería genial como que agarrar hacerle click y que te dijera que es lo que hace no? pero no te dice así que bueno tengo solamente 15 artorchas voy a dejar voy a llevarme bueno no si voy a llevar picas pero voy a dejar esto acá que tengo 21 que no está tan mal y voy a dejar esto acá nuevamente porque no no lo quiero llevar fíjense que acá tengo más hierro entonces ya tengo bastante hierro la verdad no es tan 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 poco lo que tengo y tengo 64 de las arañas entonces voy a llevarme probablemente eso o tal vez tal vez tres tres dos gastadas y una mala o sea dos gastadas y una buena voy a llevar comida y una espada y yo creo que eso va a ser y voy a hacer una espada de hierro que la voy a encantar con la experiencia que tengo 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 bastante experiencia o 17 o 17 pero yo dije 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 que quería ir a a la trampa que hice de de a la trampa que hice así que voy a ir a la trampa que hice es algo que que lo dije bueno así que nada chicos esto va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y si realmente les encanta el canal ya saben que lo pueden compartir sería genial para mí que lo compartan y si realmente les gusta el contenido del canal claro me vendría mucha ayuda si ustedes comparten el canal y otra gente lo ve y otra gente opina más o menos qué les parece o qué no le parece el canal sería genial en serio entonces aquí si en este momento va a poner una antorcha pero ya los veo pronto en este momento clic